ah y hoy nos encontramos el vacío latino estamos aquí estamos viendo sonido o se ve o como se llama se llama ahora y aquí me le estamos pasando mi gente gracias gracias por ver un vídeo más de nosotros por apoyar la luna oye vamos a enseñarte los que hay aquí vamos a enseñarte los que hay aquí vamos a enseñarte los chicos que estamos aquí exhibiendo los de nosotros así que mire voy a voltear la cámara para ti aquí mi gente mire duro duro montado de nosotros pero mire de ponce puerto rico oye se dice que ponce ponce los demás parking los iban a ser de boricua mi gente lo que va a ver aquí puede que sea de otro lado también o sea latinos latinos mira lo que es aquí el samu oye mira el samu que era de pelo a quien está aquí el samu de pelo el chamaquito a moviles gozando era otro susurro el suzuki mi gente estamos estamos usando uno de la casa es de richard aquí está mirar el dios madrid rubio ya tenemos traer con los aritos nuevos y estamos usando lo van a montar bien duro ahorita space está esperando suspensión para subirlo y ahí vamos y seguimos voy a mirar a quien nos acompaña aquí hoy está el mister panda cuando no es capaz de mostrarlo porque es que casi nunca lo hace mire cómo está esto descapotadito y en lindo chulería chula también chula y y eso es todo mi gente aquí seguimos mira aquí está el tremendo hoy también costando mi gente de la casa aquí está mire mufasa también vino para caballan y que el agua ni que ahora allá arriba que sabe lo que dice ahora mire tepe gozando estamos mire gozando mi gente ahí está mufasa ya está montadito mira y aquí está el mecánico mi gente también por aquí sigue mire oye mire la gladi espectacular si no lo había visto sin puerta ni capota hoy es el día mi gente chula 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 mire para que vea la de la casa la de tepe gozando off-road oye que chula a esto sin puerta me encanta mi propio carro de brutal vamos costando mi gente hoy esto está espectacular seguimos seguimos que aquí hay uno mira uno negro que está duro, mire esto a duro, duro este negro también, se ve de show de show, mi gente él también nos acompaña aquí mire, estamos gozando en 35 con aro 20 muy lindo está este Jeep también ya con su bonete una chulada mi gente así que si le gusta, mire el Ofro, así es que es esto 2007 también, igual que oye, seguimos aquí mira, ven a ver el otro el JL el JL, mire de Fabrikin solo mire, no ha puesto le quitaron la capota y ni las puertas pero le quitaron la capotita oye, se ve chulo, chulo pero ya sabe que está de fábrica mire, hay que hay que ponerlo a trabajar hay que subir poner gomita grande pero mire de hecho, pero con calma porque esto es nuevo y vale vale chavito así que estamos gozando, mi gente oye, mira lo que hay aquí otro, seguimos está el Samu está el Samurai aquí, mirelo está el Samurai aquí, mire, tiene un buen trabajito allá atrás estamos gozando, mi gente con el Samu el puertorro de la casa, mi gente así que seguimos, mire gozando aquí vamos con el Samu bien bonito y seguimos con el otro Samurai mire, mire 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 todavía conservadito conservadito aquí está el otro al otro Samurai también nos está acompañando oye, y eso tenemos aquí los jeeps aquí de TV gozando pero mire aquí usted esto es TV gozando, mi gente y apoyando aquí a el día verdad del latino aquí estamos en Arlington Texas vacilón latino mire esta bobita del Ares la B2000 ah, mire está de show por la casa está el onda la ondita aquí, papi estamos aquí mire con el otro onda así duro estamos gozando mi gente mire aquí las onditas nosotros los boricuas nos gusta todo esto mi gente así que mostrando mire aquí está el Canry Aniquelau bien chulo bien chulo bien nice está el Canry voy a irme por atrás a seguir mirando mire y es el el de Ruby mire la bandera de Estados Unidos mire esto que chula esta corbeta a dura está dura 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 la corbeta mi gente mire esto así que seguimos mi gente hay muchos más aquí voy a ver lo que puedo aquí está aquí el onda Accord también estamos por aquí mi gente viendo esto viendo esto viendo esto vamos aquí tomando el videito mire el motor lo aniquelau y aquí seguimos mire la corbetita estamos mire aniquelau mire yo me puedo ver aquí pero vean la pintura como está eso así que hay un pequeñito aquí verdad auto show en vacilón latino vacilón latino mi gente duro 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 esto aquí ahorita les sigo mostrando más oye vamos a usar mire el tron para volarlo por aquí encima de todo esto ya me invito que siga mirando vamos gustando mi gente bueno seguimos mi gente seguimos vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ahí vamos. Vistada Reinold. Estamos, mire, gozando, mi gente. Pero la por dentro. Así que seguimos, mi gente. Seguimos. Bueno, mi gente, mi gente. Gracias, gracias por ver este video. Suscríbase. Si te gustó, dale un like, dame un comentario. Síguenos apoyando, mi gente, aquí en Vacilón Latino. Aquí no estamos hoy. Ya viste bastante de lo que hay aquí. Oye, para la próxima, tú sabes, te apuntas. Y seguimos, mire, gozando, mi gente. Oye, Dios te bendiga. Y seguimos y vamos por más, mi gente. Nos vemos en el próximo video. Estamos gozando, mi gente. Gracias. Gracias. Gracias.